La Contraloría del Departamento del Valle alertó por un presunto detrimento patrimonial, dado que en el Hospital Piloto de Jamundí, alrededor de unos 79 funcionarios se fueron de viaje hacia Punta Cana con recursos del mismo hospital. Según la Contraloría del Valle, 79 funcionarios del Hospital Piloto de Jamundí usaron más de 238 millones de pesos para viajar a Punta Cana sin un debido estudio reglamentado por ley. Ha violado las normas sobre la autoridad del gasto que tiene el gobierno nacional, que tiene normas como por ejemplo que dice que no se pueden hacer agazajos, fiestas, todo este tipo de situaciones. El Ente de Control también expuso que algunos funcionarios ganan un salario superior a lo permitido por ley. Esos topes se rigen sobre el ordenador del gasto de cada municipio o a través de la gobernación. En este caso el alcalde tiene unos topes. La gobernación del Valle indicó que aunque no es de su competencia, el año pasado le inyectó 300 millones de pesos, por eso rechazó las irregularidades. No estoy de acuerdo, no se compadece que hayan dificultades en los hospitales financieras desde el año, no solamente en el Valle sino en el país, y pues estén haciendo este tipo de actividades. Por medio de un comunicado, la gerencia del hospital justificó el viaje asegurando que se trató de una inversión para mejorar el clima laboral y el bienestar del personal.